Hola amigos, ¿cómo están? Lo que les había prometido, el video sobre la bodega esta que está aquí, la que estamos armando. Dije que lo iba a hacer hace unos días atrás, pero no lo he hecho. Ha estado un poco frío acá, entonces no. Apenas hoy está un día bonito. Está haciendo frío todavía, pero igual acá andamos afuera. Ok, empecemos. Esta es la bodega que están armando. Mide... Uf, no me acuerdo cuánto mide, creo mide como 20 por 40. No, 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 son 20 de alto, son creo 30 de largo y si no me equivoco 40, no, 30 de ancho, 40 de largo, algo así. Ahorita vemos, ahorita verificamos ahí en la caja bien. Bien, estos son... Estos son... Son tubos... ¿Qué? Uy, ya no sé qué pasó aquí. Ok, ahí disculpen, es que se me apagó la... La cámara, no sé qué rollo. Ok, ahora sí estamos, no sé qué pasó, disculpen, pero como les decía, son... Acá lo estoy viendo ya. Son... La carpa son 20 pies de alto, 40 de ancho y 80 de largo. Bueno, aquí está. Estoy haciendo como esta. Y ahí dice las medidas. Tiene dos entradas. Una, pues obvio, adelante y una atrás. Tiene dos puertitas. Y son... Son tubos... De... De metal, aluminio, no sé ni qué fregados, pero son tubos. Ok, les decía, esta la empezaron a armar un sábado. La empezamos a armar porque yo también les ayudé. Un sábado, estaba haciendo frío. Estaba nubladito, estaba haciendo aire. Y fue un batallar de la fregada, no les miento. Empezamos con... Con el último... Ese que está ahí, el que tiene todos los tubos. Empezamos con ese, es el más pesado de todos los tubos. Ese y el que está allá, que son las puertas. Son los más pesados. Y empezamos con el que está aquí atrás de mí. Entonces tuvimos que rentar un lift. Un... ¿Qué le llaman? Sister's Lift. Como este, que les voy a poner aquí. Como este. Y... Ese era para ayudarnos a... A poner los palillos que están arriba. A apretar los tornillos. A subir todo. Porque está pesadísimo. Les decía, el sábado lo empezamos a armar. Éramos solo tres. Tres personas. Y... Fue un batallar de la fregada. O sea, lo que pasó es que se necesitan más personas, usualmente hombres, para armar esto. Esto porque sí está complicado. Entonces lo empezamos a armar. La primera vez se les cayó. Era nomás mi esposo Edgar y un primo de él. Y se les cayó el... O y un cuñado. Mi cuñado Jesús. Al que le tenemos que dar muchas gracias. Que fue el que se llevó más... Más el jale. Entonces esta puerta se les cayó tres veces. Gracias a Dios nadie salió herido. No pasó nada. Solo se cayó en el vacío. Pero cada vez que se les caía... Se les caía, se enchoacaban los tubos. Entonces ya unas... Unas varas, unas varillas o... No sé cómo le llamen. Aquí enterradas en estos... En estos agujeritos. Y también se los ponían. Y incluso eso no... No hacía nada. Entonces ya para el domingo. Mi cuñado se trajo a... Amigos de él. Y vino... Ah, ¿quién más vino? Un sobrino... De Edgar. Vino el primo de Edgar. Entonces teníamos casa llena. Y por cómo le avanzaron a armar todo. Incluso pudieron armar todo. Se estuvieron hasta... Desde las... Siete, siete y media... De la mañana. Con un fríazo. Hasta las... Ocho yo creo. Ya oscuras. También... Que estaba haciendo frío. Porque acá... Como les digo. Está el llano. Entonces... El aire... El aire... Sí cala. Entonces lo que ahora está haciendo mi esposo. Es poniendo estos... Estos alambres. Para... Para sujetarlos. Y enderezar un poquito más el... El... La bodeguita. Porque está un poco chueca. Tenemos que cambiar... Bueno, tenemos... Me apunto también, ¿verdad? Pero yo creo no lo voy a hacer. Como ven aquí... No sé si... Si alcanzan a ver. Ahí está un poco levantado. De este lado está un poco levantado... El... 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 Para que sostenga más el... El peso en la tierra. Y así con el aire o algo así. No sé. Incluso miren este. Este lo pueden ver mejor. Como quedó. De donde lo... Lo están tratando de poner... Rápido. Por el... Por el frío. Y aprovechar que el lift... El lift lo rentamos. Es... 450... Casi 500 dólares. Creo. Por la semana. No más... Como quien dice lo usamos el sábado y el domingo. Ah... Y un poquito creo el... No me acuerdo si el martes o el miércoles. También lo usaron un poquito. Para apretar ya... Los tornillos de arriba. Pero... Les decía. Se tienen que quitar los tubos. Cuando estemos quitando los tubos. Voy a poner un video para que vean como... Si algún día llegan a tener algo así. Y les pasa lo mismo que nosotros. Para que vean como... Como lo hace mi esposo. No sé si lo haga. Depende de que tan frío esté. Y si tengo alguien que me cuida los niños allá adentro. Ah... Pero... ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir de esta carpa? Ah... Vamos a poner base de cemento. Yo creo nomás en las esquinas por ahora. Andamos cortos de dinero. Entonces... Yo creo nomás en las esquinas para... Para que sostenga más el peso de la carpa. Ya que... El domingo les digo que hicieron la carpa. Entonces el domingo en la noche... No, el lunes... Estuvo haciendo mucho viento. Mucho, mucho viento. Estaba como a 40, 50 millas por hora acá. Y hizo que la carpa... Se la diera. Sí. Ya estando hecha con las varillas. Fue donde nos dimos cuenta que... Que las varillas estaban derechas. No estaban... No las habían puesto cruzadas. Entonces la carpa... Supongamos que debe de ir así. Entonces estaba... Así. Por el lado de la troca... Y el tractor... Con... Con unos straps... Que son estos que ven ahí... Amarrados. Para que... Porque la tuvieron que enderezar un poquito. Entonces ahorita si hacemos... Si soltamos este de la troca... Veríamos la carpa. Hice para allá. Bueno, no sé... No creo que se caiga. Solo que la dejamos ir de... De peso completo. Pero... Sí... Sí se la vea... Bastante. Bastante, bastante. Por eso es... Donde tenemos que acomodar... Todos los tubos de este lado. Creo es hacerlos un poco más para atrás. Sacar todas las... Ah... Les sigo... Les sigo diciendo varillas. Pero no me acuerdo cómo se llaman. Entonces sería sacar todas las que pusieron. Y ponerlas cruzadas. Creo... La de este lado tiene que ir para allá. Y la de acá para acá no... La verdad no sé. Pero sí tienen que ir cruzadas. Para que pueda sostener un poco más el... El peso. Mientras ponemos cemento o algo así. Después de eso sigue... Ah... El alambre. Poner todo el alambre. Y luego... Correr la carpa. La carpa se va a extender de un lado. Se va a extender de un lado... Digamos, por ejemplo, de este lado. Entonces creo lleva unos fierros. Donde se tiene que... Para que sea más fácil deslizarla... Hacia arriba de... De la carpa. Y luego ya puesta... Va enredada en las orillas. Porque son tres partes de la carpa. Es la lona que va... La lona que va... De un lado. Una puerta. Y la otra puerta. Entonces... La que va... A lo ancho... Esa... La tenemos que deslizar... De orilla... A orilla... Y... Y va amarrada en los tubos... En esos de la orilla... Va amarrada con hilo. Entonces para que... Para que se sostenga bien. Cuando estemos haciendo eso... También les voy a... Voy a hacer un video sobre eso. Ahorita era solo para mostrarles lo que... Lo que es... Lo que batallamos... Batallaron mucho. Me... Me incluyo porque también les ayude un ratito. Pero estaba haciendo mucho frío. Yo tenía... La casa llena. Estábamos haciendo comida para... Para los que estaban trabajando. Entonces no... No les ayude mucho. Pero... Pero sí un poco. ¿Qué más? No sé qué más decirles sobre... Sobre esta carpa ahorita. Pero si les interesa saber algo en especial... Comenten. Acuérdense de regalarme un like. Y seguirme en la página para... Para más videos. Y para que estén al pendiente de... Para que les salga una notificación... Cuando suba videos diferentes de... De cosas. O cuando suba algo más sobre la carpa. Si tienen algo así... Mucho espacio como nosotros. Y ahí están pocos de dinero. Esta carpa nos costó... Ah... Como cinco mil. En una subasta en Ebay. Entonces... Nos fue bien. Usualmente creo andan como en siete mil, ocho mil. Y sale mucho más barato algo así que... Que algo de... O una bodega cerrada. Hecha por algo. Entonces la idea de aquí es ahorita poner el RV. Adentro. Para que nos cubra un poco el frío. Y no se congelen las pipas. Y que nos proteja del aire. De la nieve. Y para poder estar un poco más... Ah... Más calientitos. Pero... Se me están congelando las manos. Entonces no se olviden. Regalarme un like. Suscribirse al canal. Para más videos. Y para la continuación de este video. Estamos. Bye.